Todavía no, todavía la verdad es algo que a mí no me ha llegado de forma oficial y bueno, cuando hay algún trascendido así por parte de la prensa si nosotros como institución y como cuerpo técnico no tenemos ningún tipo de confirmación no opinamos, sí, conozco al jugador, pero bueno, nosotros estamos haciendo una evaluación de lo que necesitaríamos y si es un jugador importante pero bueno, creo que nosotros también tenemos en esas posiciones jugadores importantes que ya van a tener la exigencia de competir entre sí para ver quién se queda con el lugar Está ya en la pretemporada, ¿cómo ha respondido su plantel? Bien, bien, de a poco, conociéndonos, ellos a nosotros y nosotros también a ellos sabiendo que bueno, que viene un año importante para el club con competencias exigentes y que bueno, que hay que minimizar cualquier tipo de error y tratar de trabajar en todos los aspectos para ser un equipo lo más fuerte posible Profe, por lo general un director técnico a veces viene con gente de confianza en especial de jugadores que puedan reforzar En esta oportunidad usted se ha encontrado ya con un plantel prácticamente ya conformado ¿Va a solicitar, usted desearía un jugador que le guste, que tenga las características para lo que es Pablo Lavallín? Sí, lo que pasa es que bueno, a veces cuando tenés una plantilla tan completa como la que tiene Vittrongue es muy difícil y en realidad, bueno, primeramente hay que hacer un análisis de lo que tiene uno y después buscar quizás en el mercado interno Hoy nosotros no disponemos de cupos extranjeros para traer tendríamos que buscar solamente en el mercado interno pero bueno, primeramente hay que evaluar lo que tenemos y lo que la directiva se preocupó para traer porque sin duda si hay jugadores que hoy llegaron al club es porque tienen un recorrido y tienen algo que la directiva vio que puede servir así que primero hay que evaluarlos a todos ellos ¿Qué dice en el torneo jugando de visitante contra el Benjamín? El novato podríamos decir del fútbol profesional en Bolivia como es San Antonio de Bulogulo ¿Le viene bien al Tigre? No hay que confiarse nunca hay que demostrar que queremos seguir por la senda de la victoria como se trabajó en el año pasado, en el torneo pasado y no vamos a menopreciar a ningún rival más allá que nos toque jugar con el recién ascendido o con el clásico rival de toda la vida tenemos que tomar cada partido con la seriedad y la responsabilidad que significa llevar la corona de la vida Profesor, para terminar esta pretemporada ¿Cuántos partidos amistosos más le faltaría a Die Strongets? Van a ser dos más seguramente ahora el de Always Ready y cerrar el sábado 10 que ahí está la posibilidad de que sea Ude Vinto que creo que es lo más posible y yo creo que con esos dos partidos vamos a estar bien porque necesitamos trabajar y mejorar en cuestiones que muchas veces cuando hay muchos partidos de pretemporada no hay tiempo Porque es muy prematuro preguntarle pero se vienen los clásicos con Bolívar en la tercera y quinta fecha prácticamente un partido nada menos va a haber del segundo clásico más Sí, bueno, por eso tenemos que trabajar más que jugar yo creo que muchos de los muchachos que se quedaron en el equipo ya se conocen se tienen que integrar con los que han llegado a conformar el plantel y para eso necesitamos tiempo, horas de entrenamiento más que jugar muchos partidos ¿Va a haber más recortes de jugadores, sobre todo juveniles, profe? No, no creo Sí, hay un listado de jugadores que arrancaban muy atrás de la posibilidad de jugar yo he hablado con ellos y sin duda a veces es conveniente que se les dé posibilidad de salir y para que puedan jugar en otros lados creo que el plantel es tenso ya con jugadores de buena trayectoria en el fútbol boliviano y bueno, eso muchas veces a los chicos no les abre tanto las puertas si bien el reglamento del campeonato nos da la posibilidad de promocionar un sub-20 y un sub-23 de darle minutos después muchos más no se pueden tener en plantilla porque sería una plantilla demasiado grande